Dando vuelta chicos, en un efecto atendido, se refleja la luz, seguía así camino, una pared infinita y una estrella para volar. Caigo en el olvido, sigo en otro lugar, acercándome, yo lo vivo donde querés, acercándome, al sitio del placer, acercándome, yo lo vivo donde querés, acercándome, al sitio del placer. Dando vuelta chicos, en un efecto atendido, se refleja la luz, seguía así camino, una ventana al centro, y una tope celestial, caigo en el abismo, mi cabeza va a saltar, acercándome, yo lo vivo donde querés, acercándome, al sitio del placer, acercándome, yo lo vivo donde querés, acercándome. Gracias. 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 Gracias.